Y nos encontramos con Estefan y Daniel y Franci que formaron parte del grupo de modelos de la tarde de hoy Cuéntenme chicas que tal les fue el día de hoy No, fue super bien, estoy muy contenta de la apertura de la 9C de Belancasar Quedó muy bonita, las inscripciones ya están abiertas Y recuerden seguirnos por redes sociales como arroba Belancasar Nos fue maravilloso y de paso compartimos muchísimo, tuvimos demasiadas experiencias Hola, mi nombre es Cindy Monsalvo, estoy muy agradecida de estar aquí Nos tomamos muchas fotos hoy y fue muy maravilloso este día compartiendo con el equipo de Belancasar Y con todas mis compañeras La nueva sede me parece maravillosa, está espectacular Están ya las inscripciones abiertas para la que quiera Hola, mi nombre es Jennifer Jaraba y el día de hoy conocí las nuevas sedes de la instalación Belancasar Estoy super feliz porque de verdad es algo diferente Y como pueden ver ya las inscripciones están abiertas Para mayor información nos pueden encontrar en las cuentas de Instagram como arroba Belancasar Gracias, espero les guste Hola, soy Ana Sofía León y estoy muy contenta de poder participar en esta actividad Organizada por la Academia Belancasar y poder tomarme fotos con todas mis compañeras Hoy recorrimos las instalaciones de la nueva sucursal de Belancasar Ya las inscripciones están abiertas, así que si quieren inscribirse, bienvenidas son Gracias Belancasar, Academia de Modelar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!